Muchos sueños olvidé, tanto me arrepentí por no aprender a querer Dispuesta para ti, solo me queré y después sin pensar sé que me escapé Luego en soledad, tantos hitos que amé, eres y la heredad, tan vacía y tan crey Vení a volar y volé, volé y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé De poder más, de poder lejos, tengo para cambiar la pena de amor por un beso Buscar el sol, me entra en el viento, cambio de decisión, volémos en el viento Tantas cosas perdí, muchos sueños olvidé, tanto me arrepentí por no aprender a querer Vení a volar y volé, volé y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé De poder más, de poder lejos, tengo para cambiar la pena de amor por un beso Venir a buscar el sol, me entra en el viento, me entra en el viento Venir a buscar el sol, me entra en el viento, me entra en el viento En una exclusión, con un sentimiento, me entra en el viento Con un beso Me gusta el sol Me está entiendo Cambio de sol Por un sentimiento Se van que no están solos El mundo está con ustedes Gracias Gracias